Fíjate que el día de hoy Mauricio se va a conocer una situación muy fuerte que realmente ha sorprendido y ha puesto en shock a un montón de jueces. Lo siguiente, la Fiscalía General de la República investiga a jueces por dar sus pensiones, o sea, amparos en contra de la reforma judicial. ¡Wow! Entonces aquí podemos ver que pasa algo con la 4T, dicen una cosa y la vez que hacen otra. Porque no, no es juicio político, esto es un poco peor, es demandas penales. La Fiscalía General de la República ha iniciado diversas carpetas de investigación contra jueces y magistrados por el probable delito de abuso de autoridad, ojo, después de las suspensiones que otorgaron contra la reforma judicial. Según esto, la Fiscalía solicitó a los jueces copias de los expedientes o las suspensiones que otorgaron a través de correos electrónicos, en donde ya les notifican que hay una investigación en curso. O sea, ya les dijeron, señores, van a ir al bote. Sí, jueces y magistrados dicen que es de paramedrentar, etcétera, etcétera. Dicen que a pesar de eso, los jueces se inventaron algo, un fuero. Señalan que para proceder a una consignación penal en contra de un juez, se necesita desaforarlo por el Consejo de la Judicatura. ¿Qué? Porque los impartadores de justicia tienen algo que llaman un fuero orgánico. Es decir, que mientras no se declare una responsabilidad administrativa y se quita ese fuero, no procede la consignación. Ahora resulta que los jueces también tienen un fuero, un fuero orgánico. Aún así, lo cierto es que es un delito, establecido en el Código Penal Federal, delito de abuso de autoridad, de uno a nueve años de prisión, más o menos de doscientos días de multa. Y este, que, pues, precisamente caen todos estos jueces, montón, son como cien, en este mismo esquema, por haber ellos finalmente utilizado el Poder Judicial o sus juzgados para dar amparos que no podían darse para protegerse ellos mismos. Es un verdadero abuso de autoridad. Y es interesante, ¿no? Porque no hay juicio político, pero sí hay denuncias penales, hay consignaciones, bueno, hay investigaciones y carpetas penales, y probables consignaciones. Y les puedo asegurar, este fuero orgánico que se están inventando, no los va a proteger. Si llegan los fiscales, los agarran por los pelos y los mandan a la cárcel. ¿Es que el fuero orgánico, el Consejo de la Judicatura? ¿Cuál fuero orgánico? Eso no existe. Pero es que si ellos no me sancionan, ¿y eso qué? Pues una cosa es, el Consejo de la Judicatura es una autoridad administrativa, pero otra cosa son, finalmente, asuntos penales, que la competencia es directamente de las fiscalías. Sí, esta es la parte en donde vendrá una especie de discusión, yo creo que más adelante, entre la fiscalía y el propio Consejo de la Judicatura. Porque, bueno, lo que se había mencionado, por ejemplo, con esta jueza, Nancy Juárez, la que quería acusar de sacato a la presidenta, es que se le iba a presentar un juicio político en la Cámara de Diputados para, pues, desaforarla. Y ahora, lo que dicen los jueces, a través de esta nota, estas fuentes, es que, pues, ellos no pueden ser desaforados ahí en San Lázaro. Si alguien los va a desaforar, es el Consejo de la Judicatura. Y, obviamente, el Consejo de la Judicatura, pues, no va a mover un solo dedo. Solo que también en esta estimación, los jueces también tienen un problema muy grave enfrente. Y el problema es que ellos van a salir en 2025 y ya no van a tener fuero. O sea, ya no importa lo que decide el Consejo de la Judicatura, que, por cierto, también ya va a desaparecer en 2025. Entonces, pierden el Consejo de la Judicatura, pierden su cargo como jueces, pero sus decisiones siguen teniendo implicaciones legales. O sea, eso no significa que ya de repente nos olvidamos o que la fiscalía se va a olvidar de que violaron la ley. O sea, no. Y ahí es donde los jueces y magistrados, pues, espero que entiendan que esta situación se les puede complicar. Sobre todo porque, pues, todos ellos saben, todos sabemos que están fuera de sus facultades entregar sus pensiones en contra de una ley constitucional. Y aún así lo hicieron. Ahora lo tienen que justificar ante la Fiscalía General de la República y a ver cómo les va con eso. Así es, ya no es la Consejo de la Judicatura que los cuida y los apapacha. Por ejemplo, la data que él dijo, Lenia Batras, Mauricio. El año pasado, 2023, se rompió récord de quejas contra jueces. 10 mil quejas. ¿Sabes cuántas de esas quejas fueron aceptadas por el Consejo de la Judicatura? Sí, como 12, ¿no? 14 quejas. Ahora, de esas 14 quejas, o sea, que fueron jueces sancionados, 5 de esas quejas fueron después revocadas, Mauricio, por la Suprema Corte. O sea, quedaron solo 9 jueces sancionados. Sancionados de 10 mil quejas. Y eso que el año pasado, ¿cuántas veces Obrador sacó en la mañanera, en esta sección de historia de impunidad, los jueces que dieron sabadazos, que sacaban a delincuentes, pues porque no escribió bien la hora, no eran las 9.35, eran las 9.36, más libre. No, que dio y finalmente negó, dio amparos para que saliera los, el Güero Palma, este, el Caro Quintero, y, en fin, ¿no? Y sin contar, oíste, los casos de corrupción, nada más de los casos de, de estos, de, crimen de alto impacto. O sea, increíble, ¿no? Pero, pues ya, eso se acabó. Ya no va a haber, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver cómo termina. Bueno, fíjate que, hablando de las, las que estamos viendo cómo sacan el cobre. Vamos a hablar de ministros. Margarita Ríos Farja se está poniendo viral, porque hace unos minutos fue entrevistado. Bueno, ya, fue a unas horas. Por cierto, Gómez le iba, y señala, peor que Peña Nieto, ¿tú crees que Peña Nieto decía? Es que la corrupción es cultural, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Es que es cultural la corrupción. Es que si somos los mexicanos, corruptos, desde hace mucho tiempo. Así tenemos finalmente un aprendizaje ancestral de la corrupción. ¿Y cómo que fue muy criticado por toda esa razón? Bueno, Margarita Ríos Farja llega más allá y dice que no, no es cierto, está en los genes. Vamos a escucharla. ¿Con qué, Margarita? No, 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 un ejemplo. Por ejemplo, esta cuestión de la reforma, de que la reforma va a acabar con la corrupción judicial. A ver, como mexicana, yo también deseo que acabe ese tipo de corrupción. Esa y toda la demás. Vaya a su servidora, reitero, la he procurado combatir y sé que la corrupción se enquista por donde menos parece. A veces por los primeros combatientes, ¿no? que manifiestan combatir la corrupción. Es una cosa de verdad muy dura para este país. Entonces, las expectativas de que se va a acabar con la corrupción, pues vamos a dejar de ser humanos y de estar en el planeta Tierra, ¿no? Lo digo muy respetuosamente. Yo creo que nada en este planeta está alejado de ser susceptible a contaminación. Lo que hay que hacer es ser corruptos y ser humanos. ¡Ah, bueno! ¡Ah, pues! Es parte de la humanidad, ¿no? Es naces, creces, te reproduces, eres corrupto y mueres. El ciclo de la vida. Excelente, Margarita. Sí, la verdad es que Margarita, bueno, son de estas, de estos personajes, ¿no? Que desafortunadamente llegan con la cuarta transformación. Estuvo en el gobierno el presidente López Obrador. Se encargó de un área tan relevante como es el SAT. Qué bueno que le sacaron. Y aparte de la recomendación de Poncho Romo. Y bueno, además. Ese personaje también fue nefasto, ¿no? Es que fue... Sí, al final terminaron demostrando que seguían sus propios intereses. Sí, y Margarita Ríos. Margarita Ríos siempre siguió sus propios intereses. Obviamente aprovechó la oportunidad que se le dio en el SAT para buscar esos intereses. Tanto así que consiguió la oportunidad de ser postulada a ser ministra de la Corte. Y ya cuando se sintió que ya no tenía que seguir simulando, que ya no tenía que seguirse comportando como algo que realmente no era, terminó traicionando. Terminó inclinándose y sumándose al cártel de la toga. Terminó abriendo los brazos para recibir todos los recursos, todos los privilegios, todo lo que significa ser ministro en este modelo que impulsó Ernesto Zedillo. Y bueno, ya finalmente ya sabemos en qué terminó. Y pero sobre todo también nos queda claro, por ejemplo, qué es lo que le pasa por la cabeza. Incluso en esta entrevista ella dice, no, pues es que nosotros en el SAT, mira, es que tú me dices que está la reforma, pero yo lo veo también como lo veíamos en el SAT, números, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con el dinero que hay? No, pues podemos construir hospitales, podemos programas sociales, etcétera, ¿no? Entonces dice ella, es que imagínate una elección de 13 mil millones de pesos, ¿qué va a hacer con el dinero? Se va a ir en una elección, es un despilfarro, ¿no? Y yo decía, bueno, si así lo ve, ¿por qué no ve los fideicomisos? ¿Por qué no los vio? ¿Y por qué no dijo por qué no agarramos los fideicomisos y ayudamos a la gente, no? Ah, no, los fideicomisos son para nosotros, ¿no? Eso sí, son de la independencia. Eso sí, no se tocan. O sea, es que también, es que también, o sea, hay veces, sí, varias veces, varias, varios de ellos piensan que somos tontos, Nacho, o sea, dicen las cosas y creen, ah, es que son idiotas, la gente se lo va a creer. No, ya la gente no lo cree. Yo creo que ellos también se lo creen, Mauricio, o sea, no creo que nos estén mintiendo como que a propósito, o sea, yo creo que ellos sí lo creen. ¿Será? Sí, sí, yo creo que sí lo creen, sí lo creen, y después dicen ese tipo de cosas como vamos a defender la república, hay que defender a los ciudadanos y la democracia, ¿no? Como que, yo creo que sí lo creen, Mauricio, en cierto nivel, y me doy cuenta que están, caray, total, absolutamente autoengañados. Algunas cosas no dudo que sí. Es como se creyeron la encuesta de Xochitl Galo, Mauricio. Bueno, sí, también. ¿Se lo creyó Xochitl Galo y se creó su propia encuesta, o no? Y los opositores también. Se lo creyeron. Llegó un momento en el que el PAN también se lo creyó. Gente de billete, Mauricio, de los machuchones, dio millones de pesos por esa encuesta, y después se quejaron porque ya querían el dinero de regreso, wey, no manches, ¿cómo es posible? O sea, tú te creíste, te autoengañaste. Y los medios tradicionales, Ciro Gómez, Leiva, Loretta, ¿estás de acuerdo también, no? Es que... ¿Cómo de creer que Claudia Chema no era moderada? Terminan ellos creyendo lo que quieren creer, ¿no? O sea, inventan la mentira que ellos quieren creer y luego al final terminan creyendo su propia mentira. Pero también hay muchas cosas que son terribles manipulaciones, Nacho. Y bueno, hoy lo de Margarita Ríos, el tema es que se quedan, ya no tienen argumentos, o sea, es que ya no tienen cómo justificar que ellos que supuestamente están para cuidar la Constitución, ahora se quieren poner por encima de la Constitución. Porque ninguno de ellos, ninguno, nadie hasta el momento y nadie se los ha preguntado, cuando hablan de los contrapesos siempre, ah, el contrapeso al legislativo, ah, el contrapeso al ejecutivo, bueno, ¿y cuál es el contrapeso al judicial? ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el límite que tiene el Poder Judicial? ¿Cuál es el contrapeso? No lo dicen, porque la Constitución ya no lo es. Sí, claro. Se supone, o sea, en teoría la Constitución es el contrapeso y por eso ellos no pueden modificar la Constitución, por eso lo modifica otro poder que es el legislativo. Pero si ellos ahora se ponen por encima de la Constitución entonces ya no hay contrapesos. Entonces, tanto esto que presume y pide y reclama la oposición es que no hay contrapesos en el Poder Ejecutivo, pues es que ahora el Poder Judicial se quiere imponer por encima de los otros dos poderes, por encima de la Carta Magna, Pues, ¿y cómo explicas eso? Y esto, Nacho, es de primaria, Nacho, porque esto es lo que enseñan en nuestro sistema republicano de que los tres poderes, los contrapesos, la Carta Magna, no hay nada por encima de la Constitución. No, pues ahora resulta que sí, que Norma Piña está por encima de la Constitución. No, pues, ¿cómo? de la Constitución. No, pues, Gracias.